Invitamos al señor Diego Uceda, alcalde de La Molina, a brindarnos unas palabras inaugurales en esta ocasión tan especial. Lo recibimos con fuertes palmas. Muy distinguidos invitados, queridos regidores Fabiola Vázquez y Raúl Sánchez, señora Liliana Loaiza, querida Karina, gerente de desarrollo humano. Distinguidos invitados, queridos estudiantes, distinguidos apreciados padres de familia, comunidad molinense en general. Es para mí un inmenso honor darles la más cordial bienvenida a esta estupenda celebración de la creatividad y el talento por los juegos florales de La Molina. Hoy, nuestro distrito se convierte en el más notable escenario donde la poesía, la música, la pintura y todas las expresiones artísticas se conjugan para engrandecer nuestro espíritu y fortalecer nuestros lazos como comunidad a partir del trabajo siempre inspirado de nuestros jóvenes. Quiero extender un especial reconocimiento a todos los estudiantes que participan, quienes con su entusiasmo y dedicación han hecho posible este evento. Ustedes son el futuro de nuestra sociedad y es gracias a su talento que nuestra cultura sigue viva y floreciente. También es el momento propicio para agradecer a nuestros funcionarios del área de educación y cultura por su trabajo y para hacer posible estos juegos florales. El arte es fundamental para una educación integral. A través de él, nuestros jóvenes desarrollan su pensamiento crítico, su capacidad de expresión, su sensibilidad hacia todos los temas. Los juegos florales, además de fomentar la creatividad, buscan estimular el aprendizaje en equipo, el respeto por la diversidad cultural y la valoración de nuestro patrimonio cultural. En esta edición, tenemos el privilegio de contar con la presencia de destacados bailarines de danza patrimonial de pareja, provenientes de siete países diferentes, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras, México y, por supuesto, Perú. Su participación enriquece este segundo festival Dance Pare. Su participación enriquece aún más nuestra celebración y nos permite apreciar la diversidad cultural de nuestro mundo. Los juegos florales son mucho más que una competencia, son una oportunidad para que nuestros jóvenes se expresen, desarrollen sus habilidades y descubran sus pasiones. A través del arte, aprendemos a valorar la belleza, a cultivar la sensibilidad y a construir un mundo mejor para todos nosotros. Estoy convencido que en esta jornada quedará grabada en nuestros corazones como un momento inolvidable. Sin más, declaro oficialmente inaugurados los Juegos Florales de la Molina. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! y 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 Me estoy yendo a mi bicha y cotos ¿Dónde estaremos esperando siempre? Jala, jala, jala a la derecha Jala, jala, jala a la izquierda Jala, jala, jala a la derecha Jala, jala, jala a la izquierda Palomita blanca de las cordilleras Préndame una pluma para mi consuelo Ya me estoy yendo, ya no nos veremos Solo por cartitas nos saludaremos Jala, jala, jala a la derecha Jala, jala, jala a la izquierda Jala, jala, jala a la izquierda Jala, jala, jala a la derecha Jala, jala, jala a la izquierda Jala, jala, jala a la izquierda Jala, jala, jala a la izquierda Jala, jala, jala a la derecha Jala, jala, jala a la izquierda Jala, 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 jala a la izquierda Así se baila mi música guanqueña Jala, 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 jala a la izquierda Jala, 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 jala ¡Gracias! 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 Si no lo admito a mi cholita que se me ha perdido Todavía, todavía, mis ojos lloran por verte Anoche soñé contigo y amanezco llorando Anoche soñé contigo y amanezco llorando Con mucho cariño para la cuenca norte del río Pampas El distrito de Totos Guerra histórica de la heroína María Parado de Beñido Aña Chayao Limuncha verde, limuncha Limuncha verde, limuncha Ay, 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 amarga Ay, 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 amargo Limuncha verde, limuncha Limuncha verde, limuncha Ay, 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 amargo Ay, 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 amargo Chayna chata zarucheicuy, caijan cuchapi Caichun, caichun, jirucheicibidolle, hermano llei, autoridad Caichun, caichun, jirucheicibidolle, hermano llei, autoridad Ucchuy chalyaan kagulya saa, vidalya, caijan taha khispisame Taqsa chalyaan kagulya saa, vidalya, caijan taha khispisame Caichun, jirucheicibidolle, hermano llei, autoridad Señor Aguacil Ay, ya taha khispiru sagmi Aña chayauyo Aña chayau Ahora kunanja Enemigo y ñamkas janki Ahora kunanja Contraparte y ñamkas janki Enemigo y ñamkas janki Caí mi jatun luchero En la plaza principal de totos Solteros y casados Música Música De esta manera festejando el mes de florecimiento Un agradecimiento a la madre tierra Música 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 ¡Ey! 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 Esa es la cuadrilla de los chacos de Guaraz, en homenaje al santo patrón, el señor de la soledad. ¡Ey! 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 ¡Baila, baila para encima! 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 ¡Baila 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 para encima! ¡Suscríbete al canal! 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 Estadinha, cantas morena, venias andaias, sacudidas penas Sou meu sábia, sou meu zábelé, toda madrugada eu sonho é com você Sou meu sábia, sou meu zábelé, toda madrugada eu sonho é com você Se você não acredita eu vou sonhar pra você ver Sou meu sábia, sou meu zábelé, toda madrugada eu sonho é com você Sou meu sábia, sou meu zábelé, toda madrugada eu sonho é com você Apareceu na Guayerna como por arte de magia E o povo inteiro se admira por o bonito que baila E se pergunta a gente, quem é a negra coqueta? Que vino a prender o ambiente em esta noite de festa? Quem é a negra que baila? Que na negra coqueta? Que na noite de Guayerna? Apareceu aqui em mi sierra Ai, quem é a negra que baila? Que na negra coqueta? Que na noite de Guayerna? Apareceu aqui em mi sierra? Quando aparece essa negra, se ouve repicar o tambor Todo o mundo se aglomera como rindendo o honor Ela engreída lo nota e sarande a sus polleras Todo o povo se alborota e aclama a la forastera Quem é a negra que baila? Que na negra coqueta? Que na noite de Guayerna? Apareceu aqui em mi sierra Ai, quem é a negra que baila? Que na negra coqueta? Que na noite de Guayerna? Apareceu aqui em mi sierra Luce un moño en su cabeza Adornado por una flor Bailando con sutileza Enamora el bailador Dibujando una sonrisa Alegre se ve bailar En la negra coqueta? Que llega, baila y se va Quem é a negra que baila? Que na negra coqueta? Que na noite de Guayerna? Apareceu aqui em mi sierra Ai, quem é a negra que baila? Que na negra coqueta? Que na negra coqueta? Apareceu aqui em mi sierra Llegó la negra alegría En la ronda se rumora Tiene gracia y picardía Para bailar la tambora Es una negra picante De piel tosta por el sol Parece un año cerrante Que en mi pueblo apareció Quien es la negra que baila? Que na negra coqueta? Que na noite de Guayerna? Apareceu aqui em mi sierra Ai, quem é a negra que baila? Que na negra coqueta? Que na negra coqueta? Que na noche de Guayerna? Apareceu aqui em mi sierra? Que na negra coqueta? Ya viene rayando el día Hacen nudes en los tambores Que hasta en el cielo a reboles Que brindan su despedida Que ya graciosa se aleja Con un bello movimiento Y se oye en coro un lamento Cuando vuelve por acera Quien es la negra que baila? Quien es la negra que baila? Quien es la negra por acera? En las noches de Guayerna? Apareceu aqui em mi sierra Quien es la negra que baila? Que na negra coqueta? Que na negra coqueta? Que na negra coqueta? Quien es la negra que baila? Que na negra coqueta? Que na negra coqueta? Que na negra coqueta? Quien es la negra coqueta? Que na 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 negra coqueta? ¡Gracias! 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 Eres mi patria querida, Costa Rica, blanco, azul y rojo, paz, trabajo y amor, Costa Rica, no te cambio por nada, eres mi patria querida, Costa Rica, blanco, azul y rojo, paz, trabajo y amor. ¡Gracias! 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 Yo miré a una comalteca, brinda de verdad… Y me dijo la graciosa, vamos al altar, yo miré una comalteca, linda de verdad, y me dijo la graciosa, vamos al altar. Son lindalas comaltecas, jueza de la mar, pero tienen un defecto, se quieren casar. ¡Ay, la, la, la! ¡Oh, malteca de mi vida! ¿Cuándo volveré? Por mirar tus lindos ojos, yo regresaré. ¡Oh, malteca de mi vida! ¿Cuándo volveré? Por mirar tus lindos ojos, yo regresaré. ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la! Que viva Ramón Castilla, que nos dio la libertad Que viva mi papá, que viva mi mamá Que viva Ramón Castilla, que nos dio la libertad Que viva mi papá, que viva mi mamá Que viva Ramón Castilla, que nos dio la libertad Que viva mi papá, que viva mi mamá Que viva Ramón Castilla, que nos dio la libertad Mueve, mueve Seis Ese es Opa E, 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 e Goa, enero, goa E, 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 e E, 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 e Eso Sí Ricos negros del Perú Ajá Sigue, así Mueve, mueve E, 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 e Que bonito Sigue, así 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 ¡Suscríbete! 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 de los tres finalistas y mi bien se va mencionando cada uno de estos colegios vienen al escenario agradecemos a cada una de las delegaciones de los colegios presentes muchas gracias por participar en estos juegos tan hermosos tan bonitos pedimos por favor a los elencos al elenco de las paradas que se queden aquí por favor es aquí ahí muy bien y sin mención de ser primero, segundo, tercero puesto que son los finalistas invitamos a la delegación del colegio San Vicente de Paul fuertes palmas al colegio San Vicente de Paul bien chicos al segundo finalista al colegio Sulpicio García Peñalosa ¿no son tres? listo muchachos al colegio San José Marilo quienes interpretaron el carnaval de totos hay acucho ¡alquí, alquí, 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 alquí wegs acucho aquellos confirmo cumplirnos acá 3, 2, 1 fuertes palmas a los finalistas acá por favor de los Juegos Florales 2024 La Molina te invita a crear gracias y también al elenco internacional que nos han acompañado 20-24